La historia de Mega Man comenzó de una manera bastante simple, con un valiente robot azul que debía enfrentarse contra un ejército de androides liderados por el malvado Dr. Wily, pero no pasó mucho tiempo para que la trama se hiciera más complicada, con la llegada de sagas como Mega Man X, Mega Man Zero, Mega Man Battle Network o Mega Man Legends. El día de hoy exploraremos los orígenes de nuestro querido bombardero azul, dándole un vistazo a la historia de los primeros títulos de la saga clásica, así que espero estén preparados para una muy robótica aventura. Esta historia comienza a mediados del siglo 20, con el nacimiento de Thomas Light y Albert Wily, dos genios que estudiaron robótica en la misma universidad, y aunque ambos se graduaron juntos y con honores, Light siempre recibió más crédito y atención que Wily, lo que hizo que este último se llenara de un profundo resentimiento hacia su colega y la humanidad. Cansado de vivir bajo la sombra de Light, el Dr. Wily crea una gigantesca fábrica de robots con la intención de conquistar al mundo, mientras que el noble Thomas siguió revolucionando al planeta con sus invenciones, y uno de sus mayores logros fue construir a Protoman, un avanzado androide, con la capacidad de tomar decisiones y pensar por sí mismo. Lamentablemente este ejemplar tenía un desperfecto que ponía en riesgo su funcionamiento, y cuando el buen Light estaba por repararlo, el robot prefirió huir, pensando equivocadamente que las intenciones de su creador eran quitarle su inteligencia para convertirlo en un robot común y corriente. Lejos de desanimarse, Light utilizó todo lo aprendido con Protoman para crear dos nuevos robots, Rock, diseñado para que fuera su asistente en el laboratorio, y Roll, pensada para ayudar en los quehaceres del hogar. Al ver lo bien que resultaron, Light quiso beneficiar a la sociedad de alguna manera, y se le ocurrió fabricar a 6 robots industriales para que apoyaran en la construcción y el mantenimiento de obras públicas, lo que lo llevó a ganar el tan ansiado premio Nobel. Harto de ver a su colega triunfar, el Dr. Wily se escabulla en el laboratorio de Light y reprograma a estos robots, convirtiéndolos en poderosas máquinas de destrucción con las que ataca la ciudad. El noble Rock, que tenía un gran sentido de justicia, pide a su padre que lo transforme en un robot de batalla para hacer frente a esta amenaza, lo que da pie al nacimiento del legendario Mega Man. Su aventura inicial es relatada en el primer juego de la saga, donde se enfrenta a los 6 Robot Masters y al malvado Dr. Wily, que lo esperaba en su peligrosa fábrica de androides en medio del Océano Pacífico. Después de la batalla, el malvado científico ruega por su vida, prometiendo cambiar y volverse una persona de bien, pero todo resulta ser una vil mentira, ya que al año siguiente el desquiciado Wily regresa para intentar conquistar al mundo nuevamente, esta vez con 8 Robot Masters de combate diseñados por él, lo que es contado en la segunda entrega de la saga. Por suerte para la humanidad los nuevos robots son derrotados por Mega Man sin mayor problema, y una vez más Wily apela a la bondad y el buen corazón del héroe, y es dejado en libertad. Luego de estos acontecimientos, el mundo experimentaba un periodo de paz, y un reformado Wily decide ayudar al Dr. Light a crear un enorme robot llamado Gamma, que debía proteger al mundo en caso fuese necesario. El único problema era que el androide necesitaba de 8 cristales de energía para funcionar, todos esparcidos en distintos planetas a lo largo y ancho de la galaxia, así que ambos científicos deciden diseñar nuevos Robot Masters para que vayan a recuperarlos, pero al poco tiempo estos se rebelan y roban los cristales, quedando en manos del valiente Mega Man, y de su nuevo compañero Rush, el derrotarlos. Durante esta aventura, que es narrada en el tercer juego, el bombardero azul se enfrenta a duelo con Brakeman, un misterioso robot enmascarado que tenía habilidades muy parecidas a las suyas, y luego de destruir a los androides renegados y de recobrar los cristales, Mega Man regresa al laboratorio de Light y se entera de algo que no debería sorprenderlo, Wily siempre estuvo detrás de todo, siendo su única intención, la de robar a Gamma y utilizarlo para dominar al mundo. Sin perder el tiempo, el heroico Mega Man se adentra en la fortaleza de Wily, y luego de luchar con su némesis, consigue llevarse la victoria, pero el combate resulta tan brutal que el edificio comienza a derrumbarse, y tanto Mega Man como el villano quedan atrapados bajo los escombros. Cuando la vida del héroe parecía llegar a su fin, el misterioso robot enmascarado aparece para rescatarlo, y luego de dejarlo a salvo en el laboratorio de Light, el doctor se da cuenta que este era Protoman, su primera creación y el hermano mayor del bombardero azul. Un año después Light recibe un mensaje del doctor Kozak, un científico ruso que afirmaba ser el mayor genio sobre la tierra, y para demostrarlo envía a 8 de sus propios robots a atacar distintas ciudades alrededor del mundo, con la única intención de destruir a Mega Man y demostrarle al doctor Light que era superior. Reconociendo que el bombardero azul estaba en grave peligro, Thomas lo equipa con una nueva arma que había desarrollado en secreto, el potente Mega Buster, con lo que el héroe queda listo para embarcarse en una nueva aventura que es relatada en el cuarto juego. Luego de vencer a los robots de Kozak, Mega Man se adentra en el helado castillo del científico, y después de un intenso duelo Protoman aparece para revelar la verdad, el malvado Wily estaba detrás de todo, ya que había secuestrado a la hija del pobre doctor para chantajearlo y obligarlo a seguir sus órdenes. Con esto claro y más furioso que nunca, el bombardero azul vuelve a adentrarse en la fortaleza de Wily y lo derrota una vez más, aunque esta vez el demente inventor logra escapar. Apenas dos meses después Protoman aparece liderando un ejército de robots que atacan las ciudades más importantes del planeta, pero no conforme con esto secuestra también al doctor Light, todo con el objetivo de confundir y debilitar a su hermano. Sin entender que está pasando ni por qué Protoman se ha vuelto malo, el héroe se embarca en una nueva misión para salvar al mundo y rescatar a su padre, y en ausencia de Light es el doctor Kozak quien lo ayuda, aumentando el poder de su Mega Buster y creando a Beat, un pequeño pajarito robótico que lo acompañará en esta nueva aventura. Tal como ocurrió en ocasiones anteriores, Mega Man demuestra ser más inteligente y poderoso que sus enemigos, y luego de vencerlos a todos llega al castillo de Protoman, donde descubre algo bastante predecible. Wily era el verdadero autor de este malévolo plan, y el Protoman que estuvimos persiguiendo a lo largo de todo el juego era un impostor. Listo para terminar con el villano de una vez por todas, Mega Man se enfrenta en un bestial duelo a muerte con el científico, quien al final del día logra escapar. Al poco tiempo los gobiernos del mundo se unen para crear la Alianza Robótica, una organización que tenía el objetivo de proteger a la humanidad y capturar a Wily en caso volviera a aparecer, y gracias a la cooperación de científicos de todo el mundo, y al apoyo económico del misterioso señor X, se lleva a cabo el primer torneo anual de robots, con la intención de encontrar a los androides más poderosos para defender al mundo. Al ser una persona pacífica el Dr. Light decide no participar, pero envía a Mega Man para supervisar el evento, lo que termina siendo una muy buena idea, ya que el señor X resulta ser un villano, quien luego de tomar el control de los 8 robots más fuertes de la competencia, inicia su plan para conquistar el planeta. Como ya se imaginarán todos ustedes, este misterioso personaje resulta ser el Dr. Wily disfrazado, que cae derrotado una vez más luego de luchar con Mega Man, aunque en esta ocasión termina tras las rejas. Luego de su brutal enfrentamiento al final de Mega Man 6, el héroe logró capturar al desquiciado Wily y ponerlo tras las rejas, con lo que la paz volvió al mundo y todo parecía indicar que esta vez duraría por un largo tiempo. Sin embargo, siendo una de las mentes más brillantes y malévolas del mundo, el inventor tenía un plan bajo la manga, había dejado programados a 4 robots de combate en su laboratorio secreto, que debían activarse y buscarlo en caso no recibieran noticias suyas por 6 meses. Pasado este tiempo los fieles androides despertaron de su sueño, y luego de reclutar a un letal ejército de robots atacaron la ciudad en la que se encontraba apresado su maestro, sembrando el caos y la destrucción a su paso. Como el ataque fue de un momento a otro, Mega Man no pudo detener a Wily, y solo llegó para verlo escapar montado sobre su icónico platillo volador. Al defender la ciudad el bombardero azul conoce a Buzz, un robot muy competitivo que estaba acompañado de su perro Treble, y luego de una reñida batalla este le dice que está de su lado, ya que también busca detener al perverso doctor Wily. Aliviado y feliz por contar con un nuevo amigo, el héroe comienza a cazar a los robot masters del villano, y en el tenebroso castillo de Shademan se encuentra con Buzz herido, a quien no duda en enviar al laboratorio de su padre para que sea reparado. Lamentablemente sus buenos sentimientos le juegan una mala pasada, ya que al regresar al laboratorio se entera de que Buzz lo había destruido y había robado unas mejoras en las que Light estaba trabajando, pero lo que más le dolió fue que había sido manipulado desde el comienzo, ya que Buzz también era una creación del ruin Wily. Harto de ser engañado por Wily una y otra vez, el bombardero azul se adentra en su fortaleza nuevamente, y después de derrotar a Buzz y a Treble se enfrenta en un duelo con su nemesis y logra vencerlo. Como ya había ocurrido tantas otras veces, Wily pide a Megaman que lo perdone, pero esta vez el bombardero azul no deja que su buen corazón interfiera con su misión, y comienza a cargar su megabaster para darle el golpe final, pero por suerte para el villano, la fortaleza comienza a derrumbarse y es rescatado por Buzz, jurando volver. Al poco tiempo, el doctor regresa con su plan más ambicioso hasta ese momento, y reconstruye a 18 de los Robot Masters más poderosos del pasado para intentar dominar al mundo una vez más, quedando en manos de Megaman y de su hermano Protoman el hacer frente a esta nueva amenaza. En esta ocasión, Buzz también decide luchar contra los robots de Wily, no para salvar al mundo, sino para demostrarle a su padre que él era el único androide que necesitaba para cumplir con sus planes, tildando a todos los demás de inferiores. Al final del día y gracias a los esfuerzos de los héroes, las malvadas intenciones de Wily son desbaratadas otra vez, pero el desquiciado inventor logra escapar y promete venganza. Algunos meses después, la historia nos traslada al espacio exterior, donde dos misteriosos robots se encontraban librando una batalla tan brutal que terminan estrellándose en la tierra. Casi al mismo tiempo, Megaman y Buzz estaban viviendo su propio duelo en la ciudad, pero antes de que pudieran terminar, Rollo se interrumpe y se lleva a su hermano a ver al Doctor Light, quien le pide que vaya a investigar una isla desconocida de donde estaba emanando una energía muy extraña. Al llegar a la isla, el bombardero azul se encuentra con el Doctor Wily, quien luego de burlarse de él, escapa llevándose un misterioso orbe morado que había sacado de uno de los robots que cayeron del cielo, y uno de ellos se encontraba en muy mal estado en ese mismo lugar. Preocupado por la salud de este enigmático robot, el héroe llama a Light para que lo rescate, y sin perder el tiempo, se embarca en una misión para enfrentarse con las nuevas creaciones de Wily, pero esta vez las cosas eran diferentes, ya que cada vez que los derrotaba, los androides dejaban un extraño orbe de color morado, y todo parecía indicar que el malvado inventor les había implantado la energía alienígena para hacerlos aún más poderosos. Luego de derrotar a cuatro de los robots de Wily, Megaman regresa al laboratorio de su padre y se encuentra con que el androide que habían rescatado estaba recuperándose, pero al poco tiempo este despierta, y al ver la energía morada que el bombardero azul había recobrado, pierde los papeles y escapa a un desierto cercano, siendo seguido muy de cerca por el héroe. Es aquí donde ambos robots batallan, pero antes de que las cosas puedan pasar a mayores aparece Protoman, y el misterioso androide aprovecha en escapar a la nueva fortaleza de Wily. Megaman lo persigue, pero es atrapado por uno de los colosales robots del villano, y cuando parecía que su fin estaba próximo el androide del espacio aparece para rescatarlo, y le explica que se llama Duo y que la energía morada que Wily ha estado utilizando es maligna, y si no la detienen destruirá al mundo en pocos días. Con las fuerzas renovadas, Megaman aniquila a los Robot Masters restantes y logra entrar en la fortaleza del inventor, donde se enfrenta en un nuevo duelo con Buzz, quien decide utilizar la energía maligna para fusionarse con su perro Treble, pero ni con ese poder logra derrotar al héroe. Finalmente, el bombardero azul lucha con su némesis y demuestra ser más poderoso una vez más, pero en lugar de aceptar su derrota como un caballero, Wily utiliza la energía extraterrestre para aprisionar al bombardero azul, y de una manera muy cobarde destruye su fortaleza con el héroe aún dentro. Por suerte para Megaman, Duo lo encuentra tendido en medio del desierto y utiliza sus poderes para curarlo, eliminando todo rastro de la energía maligna de la tierra y completando así su misión, luego de lo que se aleja con una gran sonrisa, sabiendo que siempre tendrá grandes amigos en ese planeta. Pasados 6 meses el Dr. Wily vuelve a aparecer para sembrar el caos en el mundo, esta vez atacando el laboratorio de Light y robando algunas piezas claves, pero no conforme con eso, también secuestra a la Dulce Roll, por lo que queda en manos de Megaman, Protoman, y su nuevo amigo duo el hacer frente a los planes del infame inventor, quien había vuelto a revivir a 18 Robot Masters del pasado. Tal como ocurrió la vez anterior, Buzz también se enfrenta con estos robots para demostrarle a su maestro que él era mejor, y luego de destruirlos a todos, Wily le habla de su nuevo proyecto, un misterioso y avanzado androide de pelo largo con el que destruiría a Megaman de una vez por todas. Así es señoras y señores, estamos hablando de Legendario Zero, pero esa historia la tocaremos un poco más adelante. Pasó un año desde que Wily casi destruyera a la tierra con la energía maligna, y como el villano no había dado señales de vida en todo este tiempo, la gente comenzó a sentirse cada vez más tranquila, pero la paz se terminó de golpe con la llegada de King, un poderoso robot que buscaba exterminar a la humanidad y crear un mundo donde los androides fueran los dueños del planeta. Para llevar a cabo sus planes, el ambicioso King ataca la fortaleza del Dr. Wily y se queda con ella, pero no conforme con esto roba también unos importantes planos creados por el Dr. Light, todo con la intención de crear su propio ejército de androides. Sin perder el tiempo, el recto light envía a Megaman para detener al misterioso King, y el Dr. Wily, que estaba muy molesto por haber perdido su castillo, hace lo propio, ordenándole a Buzz que ayude a su rival a hacer frente a esta nueva amenaza. El primero en enfrentarse con el villano es el valiente Protoman, quien no consigue ni siquiera tocarlo y termina partido por la mitad, aunque logra escapar de milagro. Megaman y Buzz trabajan juntos para eliminar a los tenientes del robótico ejército de King, y cuando finalmente los derrotan a todos y se enfrentan con el malhechor, se dan cuenta que sus disparos no le hacían ni cosquillas, ya que estaba equipado con unos avanzados escudos que lo protegían de cualquier ataque. Justo cuando todo parecía perdido aparece un reparado Protoman, quien destruye las defensas del villano utilizando todas sus energías, y aunque ambos héroes logran salir victoriosos son sorprendidos por una revelación inesperada. Resulta que al igual que Buzz, King también es una creación del Dr. Wily, y justo en ese momento el inventor aparece en una pantalla y le lava el cerebro al robot, haciéndolo aún más poderoso y obligando a los héroes a enfrentarse nuevamente con él. La batalla resulta brutal, pero una vez más el bombardero azul y Buzz logran triunfar, con lo que la fortaleza comienza a destruirse y King queda atrapado bajo los escombros. Finalmente ambos robots se adentran en el castillo del villano y se enfrentan en un duelo con él, y luego de derrotarlo Buzz le pregunta a su maestro por qué lo engañó y lo hizo luchar con otra de sus creaciones, a lo que Wily responde que solo estaba probando sus habilidades, y que tenía planes para crear una versión aún más poderosa de King. Para mala suerte del científico, Protoman estaba escuchando todo, y sin pensarlo dos veces, destruye los planos que el villano había creado, poniendo punto final a sus ambiciones. Luego de todo esto, Mega Man regresa a casa y se lleva una agradable sorpresa. King había sobrevivido de alguna manera y le había escrito una carta, donde le decía que se arrepentía de todo y esperaba que pudieran ser muy buenos amigos en el futuro. Para esta parte de la historia es importante que sepan lo siguiente. Entre los eventos de Mega Man 4 y 5, el Dr. Wily roba una máquina del tiempo y viaja 37 años al futuro, a una línea de tiempo alternativa donde la paz reinaba sobre la tierra y los robots de combate ya no eran necesarios. En esta época, el Dr. Light le había quitado todas sus armas a Rock y lo había transformado en un pacífico ayudante de laboratorio otra vez, pero el villano vio una gran oportunidad en esto y decide secuestrar y reprogramar a este rock del futuro, transformándolo en un peligroso androide de combate llamado Quint. Pensando que este plan lo llevaría a conquistar al mundo por fin, Wily regresa a su tiempo con su nuevo robot de combate, pero como ya había ocurrido en tantas otras ocasiones, el bombardero azul derrota a su yo del futuro y frustra los planes del villano una vez más. Con esto claro, podemos pasar a la siguiente parte de la historia. Un año después del ataque de King, un misterioso grupo de androides provenientes del futuro ataca Ciudad Sinfonía, una metrópoli donde los robots y los humanos vivían en paz, y liderando esta banda criminal se encontraba Rockman Shadow, un robot de combate con un parecido impresionante a nuestro querido bombardero azul. Sin dudarlo ni un segundo el Dr. Light envía a Megaman para detener a este adversario, y como Wily se sentía muy intrigado por la situación manda a Vaz a investigar, por lo que ambos rivales se ven obligados a trabajar juntos una vez más. Al final del día el bombardero azul y su compañero derrotan a los robots y se enfrajan en un violento duelo con Rockman Shadow, quien luego de ser derrotado les cuenta que fue construido por Wily cuando este viajó al futuro, pero fue descartado rápidamente cuando su padre comenzó a trabajar en Quint. Sin embargo, Shadow tenía tal fuerza de voluntad que terminó de construirse a sí mismo, y estaba tan molesto por la forma en la que había sido tratado que decidió atacar y destruir al mundo en su época, dejándolo en ruinas y completamente deshecho. Al no encontrar un rival digno en su tiempo decide viajar al pasado, donde termina perdiendo la vida luego de luchar con los poderosos Mega Man y Vaz. En su lecho de muerte Rockman Shadow se arrepiente de todo, y luego de darles un último mensaje de esperanza a los héroes, se despide de este mundo. Un año después, algunos de los robots que el Dr. Light había creado comienzan a atacar distintas ciudades alrededor del planeta, lo que es aprovechado por Wily para convencer a la humanidad que todo era culpa de su colega, y que si querían que lo salvara debían darle dinero para crear su propio ejército de androides. Mega Man estaba convencido de que todo esto era un plan del ingenioso villano para conquistar a la tierra, así que no pierde el tiempo y se embarca en una nueva aventura para limpiar el nombre de su padre. Al vencer a unos cuantos de los robots renegados, el bombardero azul se da cuenta que tenían algo en común, todos habían llegado a su fecha de caducidad y estaban próximos a ser convertidos en chatarra, y al terminar de luchar con uno de ellos, consigue un chip de memoria que confirma sus sospechas. Wily estaba detrás de todo, ya que había aprovechado la desesperación de estos androides para reprogramarlos y hacer que siguieran sus órdenes. Justo en ese momento el villano irrumpe en el laboratorio y roba el chip, con lo que el héroe se pone manos a la obra y lo persigue hasta su castillo, donde se enfrenta con todos los robots que Wily construyó con el dinero de las ingenuas personas que confiaron en él. Finalmente el bombardero azul vence al inventor y le enseña todas las veces en las que lo había derrotado en el pasado, pensando que con esto el villano recapacitaría y dejaría sus malvados planes de lado, pero Wily vuelve a usar sus artimañas y le tiende una trampa a Megaman, haciéndole creer que Light estaba muy enfermo en el cuarto del costado. Por suerte para el héroe, Protoman aparece justo a tiempo para rescatarlo, y aunque el villano logre escapar nuevamente no todo son malas noticias, ya que el bombardero azul logra limpiar el nombre de su padre y la paz regresa al mundo. Un año después de los acontecimientos de Megaman 9, un extraño virus llamado Roboenza comienza a afectar a los androides del mundo, haciendo que se malogren y dejen de funcionar. Incluso Roll, la dulce hermana de Megaman, cae víctima de la enfermedad, y cuando parecía que las cosas no podían ponerse peor, muchos de los robots infectados se enloquecen y comienzan a atacar a la humanidad. Justo en ese momento, el doctor Wily llega al laboratorio de Light sobre su platillo volador, y les cuenta que había desarrollado una cura para la enfermedad, pero fue atacado por los robots agresivos y se la robaron. Viendo que ayudar al villano era la única oportunidad que tenía para salvar la vida de su hermana y la de todos los androides infectados, el bombardero azul se embarca en una nueva odisea y comienza a destruir a los robots agresivos, y luego de vencer a unos cuantos, el doctor Wily desarrolla el antídoto nuevamente y se lo da a Roll. Justo después de vencerlos a todos, el valiente Megaman cae enfermo con el virus de Roboenza, y descubre que fue el propio doctor Wily quien lo creó, y solo desarrolló una cura para chantajear a los androides infectados y hacer que trabajaran para él. En un acto de amor puro, la noble Roll le entrega el antídoto a su hermano, con lo que el héroe se recupera y va tras los pasos del villano. Durante el ataque a la fortaleza de Wily, Protoman también se enferma pero es rescatado por Megaman, quien había conseguido un antídoto extra, y finalmente se enfrenta con el villano en un increíble duelo en el espacio exterior, donde logra vencerlo una vez más. Antes de que el científico pueda rogar por su vida como de costumbre se comienza a sentir muy enfermo, y a pesar de haber sido engañado una y otra vez por él, Megaman decide llevarlo a un hospital para salvar su vida, pero de manera predecible Wily escapa de su cuarto, aunque en un extraño acto de bondad deja la cura para salvar a todos los robots infectados. Nuestra historia continúa algunos años en el pasado, cuando el Dr. Light y el Dr. White, que por aquel entonces eran amigos, estudiaban juntos en la Universidad de Robots. Este par eran los alumnos más brillantes de su promoción, y fue justamente por eso que tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos ante un comité de expertos que escogería a uno de ellos. Cada genio tenía una visión distinta del futuro de la robótica. Light creía que los androides solo podrían vivir en paz con los humanos si pensaban de forma independiente y tomaban sus propias decisiones, mientras que Wily pensaba que los robots siempre serían vistos como herramientas a menos que tuviesen una fuerza y velocidad increíbles. Luego de un acalorado debate el comité termina eligiendo el proyecto de Light, ya que consideraban que el sistema Double Gear desarrollado por Wily era demasiado peligroso y podría generar caos si caía en las manos equivocadas. Como era de esperarse, el científico de pelos desordenados queda furioso, y luego de destruir su invento frente a todos, se va diciendo que algún día el mundo entero sabría que él siempre tuvo la razón. En aquel fatídico día la amistad entre Wily y Light quedó completamente destruida y el mundo vio nacer a un nuevo villano. Ya en el presente Wily despierta con su pijamita de calaveras luego de haber soñado con aquel episodio, y es así como recuerda su sistema Double Gear y se dispone a tejer un nuevo y malvado plan. El Dr. Light, siempre tan bueno y trabajador, se encontraba dándole mantenimiento a algunos robots en su laboratorio. Ese día le tocaba su turno a Blockman, Torchman, Acidman, Impactman, Fuseman, Bounceman, Tundraman y Blastman. Justo después de terminar con el hombre de bloques todo comienza a temblar, y vemos a Wily rompiendo el techo y metiéndose en el laboratorio con su clásica nave voladora. Mega Man, que había estado barriendo fuera de cámara aparece al instante, justo a tiempo para escuchar que el villano había perfeccionado el Double Gear y planeaba utilizarlo para dominar al mundo. Acto seguido Wily captura a los Robot Masters que estaban ahí, y luego de anunciar que los iba a usar como sujetos de prueba se va riendo como desquiciado. El bombardero azul no se la piensa ni un segundo y se prepara para ir tras el villano, pero Light lo detiene para explicarle un poco más de cómo funciona el Double Gear. El aparato estaba diseñado para incrementar muchísimo la fuerza y velocidad de los robots, y si Mega Man iba sin estar preparado no tendría chance alguna. Por suerte el doctor había guardado el prototipo que Wily creó cuando estudiaban en la universidad, y aunque instalárselo al héroe representaba un gran riesgo se dio cuenta de que esa era la única opción para detener al villano. Ya con el Double Gear instalado el bombardero azul se embarca en una nueva y peligrosa aventura, siendo su primera parada una ciudadela hecha de bloques que el Block Man corrupto había construido. Luego de recorrerla de pies a cabeza el héroe se encuentra con el Robot Master, y aunque este usa el sistema de Wily para transformarse en un golem de roca gigante termina cayendo ante el valiente Mega Man. Después se dirige a la guarida de Acid Man, y aunque el androide hace gala de una velocidad impresionante también es derrotado sin mucho problema por el bombardero azul. El siguiente en caer es Impact Man, un robot de construcción que aunque se transforma en un taladro gigante que cubre casi todo el campo de batalla no puede con el gran Mega Man. Luego va en busca de Bounce Man, un androide de personalidad juguetona que se había adueñado de un parque de diversiones cercano. Como ya te podrás imaginar, el rechoncho robot termina explotando en mil pedazos. Con cuatro Robot Masters derrotados y sus poderes bien absorbidos, nuestro héroe regresa al laboratorio y se encuentra con un Doctor Light muy pensativo. El científico se había puesto a recordar el día en el que peleó con Wily, preguntándose si las cosas hubiesen sido distintas si es que hubiera apoyado a su amigo en lugar de criticarlo ferozmente. Tal vez, solo tal vez, hubiesen trabajado juntos para lograr cosas increíbles y el mundo se habría ahorrado un villano. Después de su reflexión Light le cuenta que había mejorado a Rush, y sin perder el tiempo nuestro héroe sigue con su misión al lado de su perruno y fiel amigo. Fuse Man, un androide que podía controlar la electricidad a su antojo, había capturado la planta de energía de la ciudad, pero el bueno de Mega Man no pierde el tiempo y desbarata sus planes. Luego visita un museo congelado que había caído en manos de Tundra Man, y después de vencer a un mamut robótico, y de recorrer helados y peligrosos pasillos, el bombardero azul derrota al elegante androide. Inmediatamente después se dirige a un bosque muy espeso que había sido conquistado por Torchman, y luego de escapar de una pared de fuego que buscaba convertirlo en cenizas, Mega Man apaga las llamas del robot. Finalmente llega a la Tierra de las Flores, un parque temático abandonado que estaba bajo el control de Blastman. El hombre bomba, como no podía ser de otra manera, termina cayendo luego de un explosivo combate. Con los 8 Robot Masters ya derrotados los héroes intentan rastrear al villano, pero esto no era necesario ya que Wily aparece poco después y les da sus coordenadas para que vayan a buscarlo. El inventor estaba furioso porque habían utilizado su sistema Double Gear y quería venganza. El bombardero azul no se la piensa ni un segundo y corre a la fortaleza de Wily como tantas veces había hecho en el pasado, y es ahí donde se enfrenta contra una versión mejorada del icónico demonio amarillo, es casi aplastado por paredes con cara de calavera, lucha contra un robot que pareciera tener la cara de Vision del universo cinematográfico de Marvel y derrota una vez más a los 8 Robot Masters. Finalmente llega a los aposentos de su némesis y se enfrasca en un duelo a muerte con él, y aunque Wily intenta de todo con tal de llevarse la victoria, es el bombardero azul quien sale campeón. El villano, viéndose superado, ruega por su vida como tantas veces hizo en el pasado, pero esta vez Mega Man no le cree. Justo en ese momento aparece el Dr. Light, y le dice que si bien el bombardero azul tenía un poder tremendo era lo suficientemente inteligente como para utilizarlo con sabiduría, él representaba, al final de cuentas, la visión de ambos genios combinada. Light le pide que regrese al bando de los buenos y que vuelva a ser su amigo, pero como ya te imaginarás el villano se niega y escapa del lugar no sin antes decirles que sus planes no habían hecho más que comenzar. La fortaleza comienza a derrumbarse pero nuestros héroes logran escapar sin mucho problema, y ya de vuelta en el laboratorio el científico encarga a Auto la misión de reparar a los ocho Robot Masters que habían sido controlados por el villano. El mundo estaba en paz nuevamente gracias a Mega Man, pero nadie sabía cuánto duraría con Wily aún en libertad. ¿Será que pronto veremos una nueva entrega de la saga? Cuando el primer juego de Mega Man X se estrenó ya por el año 1993, los fanáticos nos llenamos de preguntas. ¿Qué pasó con los personajes de la saga original? ¿Dónde estaba nuestro querido bombardero azul, su hermana Roll? ¿El misterioso protoman o el fiel Rash? ¿Por qué no aparecían junto a Zero y X para ayudarlos a detener al malvado Sigma? Ya han pasado más de 20 años desde que pudimos disfrutar de la primera aventura de X, pero seguimos sin recibir una respuesta oficial a todas estas interrogantes, así que a los fanáticos no nos ha quedado otra opción más que idear nuestras propias teorías para intentar explicar lo que pasó en los 100 años que hay entre las sagas de Mega Man clásico y X, y el día de hoy le daremos un vistazo a las más increíbles. Sin más que agregar, comencemos. Antes de empezar con las teorías, es bueno que sepan lo siguiente. Gracias a los juegos sabemos que el Dr. Light creó a X, un avanzado robot que tenía la capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo, pero como el noble científico era bastante mayor y no tenía quien continuara con su trabajo, decidió sellarlo en una cápsula, con la intención de que se le hiciera una serie de exámenes para determinar si sería o no una amenaza para la humanidad. También sabemos que Zero fue la última creación del malvado Dr. Wily, un robot de combate increíblemente avanzado, con muchísimo más poder que vas o el mismo bombardero azul, y que fue creado con el único propósito de destruir de una vez por todas a Mega Man, pero tenía una falla que lo hacía violento e incontrolable, así que el villano no tuvo otra opción más que encerrarlo en una cápsula mientras buscaba una solución a este problema. Con esto claro, podemos pasar a nuestra primera teoría, conocida como el cataclismo. ¿Qué tal si Zero cumplió con su misión, y terminó aniquilando no solo al bombardero azul, sino a todas las demás creaciones, de Light y Wily? Esta hipótesis plantea que luego de ser activado por el villano, el violento Zero asesinó a su creador y a todos los robots que se cruzaron en su camino, incluyendo a Protoman, Buzz, King, y por supuesto, al heroico bombardero azul. Muchos creían que esta teoría se había confirmado gracias a una de las cinemáticas de Mega Man X4, donde veíamos al Dr. Wily diciéndole a Zero que vaya a destruir a su más grande rival, para luego pasar a unas escenas donde veíamos a un grupo de robots asesinados por el androide de pelo dorado, lo que llevó a pensar a muchos de nosotros que se trataba de Mega Man y sus amigos. El único sobreviviente a toda esta masacre habría sido el Dr. Light, que escondido en un laboratorio subterráneo habría construido a X con la esperanza de que pudiera frenar a Zero algún día. Lamentablemente esta hipótesis tiene una falla garrafal, y es que el padre de la saga, el mítico Keiji Inafune, dijo que Zero no asesinó al bombardero azul ni a sus amigos, ya que él no lo creó con ese perfil. Aún así, sigo creyendo que la teoría del cataclismo hace mucho sentido, y puede ser que Inafune solo haya dicho esto para zafarse de una pregunta incómoda que no estaba listo para responder. Otra teoría plantea que X sería una versión mejorada de nuestro querido bombardero azul, modernizado por el Dr. Light para hacer frente a la obra maestra de Wily, el poderoso Zero. Esto explica que habría pasado con Rock, pero ¿dónde quedan los demás robots de la saga clásica? Pues es bastante probable que algunos de ellos también hayan sido modificados, y como prueba tenemos a este androide, que protege una de las piezas de la armadura en Mega Man X y tiene un parecido increíble con Auto, uno de los miembros del equipo original de Light. ¿Será acaso que Auto fue transformado en esta nueva versión por el buen inventor? Si queremos jugar aún más con esta teoría, podríamos especular que Bile es en realidad un Buzz mejorado, lo que explicaría la gran rivalidad que este personaje siente no solo por X, sino también por Zero, la última gran creación de su maestro, y su perro Treble podría haberse convertido en la mascota de Sigma. En cuanto a Protoman, lo más probable es que haya muerto por culpa de la destructiva falla que tenía en sus circuitos, mientras que Roll y King podrían haber sido enviados al museo de robots luego del fallecimiento de Light, tomando en cuenta que eran modelos antiguos y desfasados. ¿Tú que opinas? ¿Crees que el bombardero azul y X son el mismo personaje? Dookishet es un youtuber que le tiene un gran cariño a la saga de Mega Man, y hace un par de años lanzó un video que planteaba una teoría muy interesante. Para entender de que se trata tenemos que darle un vistazo al manual del primer Mega Man X, donde encontramos el diario del Dr. Kane, un arqueólogo que encontró al héroe durmiendo en su cápsula y lo despertó para dar inicio a los eventos de la saga X. En estos escritos, Kane cuenta que encontró el laboratorio del Dr. Light enterrado varios metros bajo tierra mientras buscaba rastros de un fósil antiguo, lo que nos lleva a pensar que no tenía ni idea de que se encontraba excavando sobre los restos de la enorme metrópoli donde el Dr. Light, el Dr. Wily, y todas sus creaciones vivieron alguna vez. ¿Cómo es posible que en tan solo 100 años una ciudad tan grande y avanzada tecnológicamente haya quedado completamente enterrada, y peor aún, que una persona tan estudiada como Kane no sepa nada de su existencia? Además, cuando el profesor analiza a X lo describe como un robot demasiado adelantado para la época, una revelación bastante sorprendente si consideramos lo rápido que avanza la tecnología en este mundo. ¿Acaso no había otros científicos brillantes como el Dr. Koza, que pudieron haber seguido desarrollando la robótica luego de la muerte de Light, Duke y Shed cree que esta gigantesca metrópoli fue destruida por alguna catástrofe luego de los eventos de Mega Man 10, quedando sepultada varios metros bajo tierra. La teoría plantea que esta ciudad no tenía ningún tipo de contacto con el resto del mundo, por lo que toda la tecnología desarrollada por Light y Wily, junto a todos los personajes de la saga clásica, perecieron en esta catástrofe. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la ciudad de los juegos de Mega Man clásico fue destruida por una terrible calamidad? Es casi imposible que Capcom nos dé una respuesta oficial sobre lo que pasó entre las sagas de Mega Man clásico y X algún día, así que a los fanáticos no nos queda otra opción más que seguir especulando, creando nuevas teorías, y rogando por que se dignen a continuar con las aventuras de nuestro querido Mega Man. Quien sabe, tal vez nuestras súplicas sean escuchadas algún día.